Ah, 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 ah Mi vida controlé Creí saberlo todo Así se guía mi corazón Mas Él me trajo aquí Luché, me rebelé Te impuse mis anhelos Tu amor, mi orgullo quebranto Tu luz me hará vivir Tu Dios Tienes un plan No entenderé Ya nada Voy a cuestionar Pues tu Dios Tienes un plan Si mi alma es de probar No entiendo los motivos Tal vez si aprendo la lección Vendrá la madurez La meta hay que alcanzar Con fe será sencillo Si quiero hacer lo que es mejor Te tengo que creer Pues tu Dios ¿Tienes un plan? Lo entenderé Lo entenderé Ya nada Voy a cuestionar Pues tu Dios Pues tu Dios Tienes un plan En una nube Pues tu Dios Pues tu Dios Tienes un plan Lo entenderé Lo entenderé Ya nada Ya nada Cuestionar Sé que al final Responderás Responderás Tu Dios Tienes un plan Entiendo a ti Te también Tienes un plan